¡NIFTED ACTION! ¿Qué pasa chavales? Otra vez estaba aquí en el mundo torrente En un mundo lleno de cubitos de piedra y de arena Hay que tener cojones para jugar un juego hecho de cuadraditos O un bongolo o algo Y eso, pues os estoy enseñando aquí como sobrevivir en un mundo lleno de cosas que tendréis aquí Por el momento Lo primero que hay que hacer es hacer una guarita, como esa que tengo Y ahora ahí, realizaremos nuestras misiones y nuestras cosas Iremos a buscar, esperemos que no se nos cruce ningún zombie más Esos zombies que me recuerdan mucho a Cañita Brava No sé por qué Era porque viene buscando cosas como que le paguen las 6.000 pesetas Muy cabrón, no se olvida Que vamos a buscar más en serio A buscar piedras y cosas La verdad es que todavía no sé muy bien cómo me voy a parar en este mundo Porque no me lo explico Estaba ahí en Europa Y de repente Aparezco aquí En un mundo lleno de cuadraditos Si quiera Ni siquiera ser Ni lo que hago Solo pica y pica y pica Y ya un poquito Hasta el huevo de pica ¿Sabes? Ok, va a ver si encuentro Un predival Que va a picar su puta madre A ver A mí me ha dicho Pica y pico Por aquí abajo Encontraba fácilmente metales Como Oro, diamantes Y algún que otro cacho de latón A ver Eso lo que ando buscando Y hacer una armadura Que yo me voy a parar de dios aquí ahora el vaker ha ido para un mundo donde creo que logré su sustituir fácilmente puesto que los animales por fin están por doquier por todas una pobrecita o algo y hay vacas hay bichos y hay cochinos muchos cochinos que lo hago en la puta eso es un calamar oye, tu cuidado a ver, a ver voy a dar la tinta creo que aquí va a dar un carito de calamar o algo se hacen bocata de calamar, típico madrileño o tanta mazara y tanta hostia hostia esto ha sido de noche, pero eh tengo que ir a ver como lo hago pero tengo la campaña para que no me coja la noche si no viene cañita brava y me pido a servir pesetas tío, que pesado eh por la noche vamos a ver le hago un pico y una parada si tengo ya más caer sobra que ya tengo madera un poquito un poquito arreglo el toro lo que ahora viene a ser toda la captura de madera la captura de madera es una cosa muy importante para sobrevivir que no lo creais hostia eso que coño es salvo de la puta un moro vendiendo alfombra o algo o algo aish que coño sabe tío que coño sabe tío pero no lo hacía ni un pedazo tío cuando no te lo esperas están vendiendo el cimborri por detrás no lo hacía así que como lo de aquí cagando a los ches lo hacía el pelo hasta aquí coño yo como coño me voy a esconder ahí arriba si no tengo ni siquiera me acabo algo esta la noche es muy complicada eh no yo debería haber traído al cuco estaría vigilando aquí y yo me he quedado vigilando por la parte de la cueva ahí así que el chaval se va a mojar aquí pero al menos no pasará peligro que hay en una cueva calentita digo en una cueva llena de seres intentándome la pena que no está aquí chaval a ver la va a echar mi taza ahí veo la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca y bueno bueno chavales si me gustaron también que me hiciera ahí que tipo de misiones ustedes que hiciera me quedan por la puta Al final me cae, me quedo aquí pegado como si fuera una lagartija con los rayos Ahora sabéis que no hay que vigilar por la zona de la cueva, porque se está poniendo peligrosa el tema Seguro se intentará con el enemigo por ahí Pero es que ha vivido el enemigo de los rayos, eh Esto va a cerrar por aquí, y nos vamos cagando leche, digo, a vigilar Hostia, qué coño, qué coño era eso Hostia, ¿só? Tonto, ¿só? Tengo que escoger un broma O sea, ¿qué cariño está bravo allí? Si lo que ve así Si lo que me pide así Si lo que me pide el dinero, eh O sea, lo peguen así A ver, a ver A ver, vamos a ver Vamos a ver como te veas, lo hemos liado quedan por aqui si, por aqui contacto podemos seguir cavando por aqui no he visto tantos rayos desde que vi regresar al futuro bueno chavales no se si habéis visto que este año tenemos en Madrid un equipo de primera como es el atleti tanto madridista y tanta leche que lo que vale es ser el equipo de los atleti como dios basta esta tallita brava por aqui me debe seis mil pesetes de whisky me debe seis mil pesetes de whisky seguramente esta es la puerta hirviendo que sea uno de sus amigos me toca hacerlo resolver ostia ha encontrado un mineral esto seguramente va a servir va a sustituir de manera mejor torrente me debe seis mil pesetes de whisky me debe seis mil pesetes de whisky me debe seis mil pesetes de whisky que es un monto del alcalde un chorro de piedras raro como de 여기 una porcelia que es un tontino hay un chorro de piedras raras ¡Me cago en la puta! ¡Es una guarida! ¡Te han visto los colegas del cañita! ¡Brava! ¡Corrente! ¡Me debes seis mil pesetas de whisky! ¡Me debes seis mil pesetas de whisky! Vamos a tocarlo. Esto... parece como el Kerocton. A veces, la mejor táctica pasada se ha percibido. El Kerox se encuentra tarde. Voy a parar un poquito de ello. Esto... Yo me pregunto ahora dónde se habrá metido el Kuko. El Ketako no se lo necesita. Está enganchado de mierda. No sabe uno qué es lo que va a hacer con ello. Tengo... Tiene que darme apoyo logístico. Nunca está ahí. Espero que esté ya va a enterar. Es que me pide para un casalito... Lo voy a hacer. Vale. Ya sabemos que por ahí abajo tenemos... La guarida de los individuos. Así es que... Lo que tenemos que hacer... Es preparar. Concentudamente... Para que no nos puedas. Coño. Aguí... El Chino vendiendo lata. ¡Ch-Ch-Ch-Ch-Cherneta! ¡Ch-Ch-Ch-Cherneta! ¡Ch-Ch-Cherneta! ¡Cherneta! ¡Cherneta! algo que tenga más fuerza, las que le había dado a lo de yo. Por lo tanto, vamos a ir reubicando y alimentando concesudamente para alimentar la proteína, que sí, dará fuerza para el combate. Lo más importante que debe saber mucho más. Yo creo que con esta piedra va a borrar su lado. Ya, se lo había dado. Ya, ya está. Ahora me voy a dar el papel a esa que está ahí abajo. Seguramente se traga al Google al hijo o algo por ahí escondido. Nunca falla. Ya está. Ahora me voy a ir pidiendo perdida. Qué bello, ya va a hacer el cañito. ¡Fue verlo! Holdo. me debe seis mil pesetas de whisky torrente me debe seis mil pesetas de whisky me debe seis mil pesetas de whisky porque la gente se multiplica ahora sí ahora sí perfecto No he tenido un pedazo de idea. Se van a pegar. ¡Vais! ¡Vais! ¿Dónde está aquí, tío? Seguro que se cree que me lo puedo dar con queso. Estoy preparado para todo. Torrente, me debes seis mil pesetas de whisky. Me debes seis mil pesetas de whisky. Toma. ¿Querías seis mil pesetas? Toma, seis mil pesetas. ¿Acaso no soy un tío desfiado o qué? ¿Has dicho yo que te iba a devolver el dinero? ¿Qué crees? A ver qué quiero. Por la puta, un disco de Fari. ¡Viva esto! ¡Suscríbete! Chegamos con el viento. ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto! el tipo de líder con el rey sabrá Dios bueno vamos corriendo y vea que me ha llevado que me ha llevado el resto de whisky y el disco del fari mira que sorpresito se va a llevar vamos, corre creo que la supervivencia seguramente sería muchísimo baja mira lo que necesito el hombre música del fari miro, el atleti y las putas muy importante y ya con eso cualquier hombre puede subir a ver voy a empezar tapando por aquí por aquí ya está y ahora taparemos esta cortadita esto voy a poner el cocecito por ahí y voy a guardar el disco de fari el disco y el disco ya está solado soy la dos de la mi vacación los toritos que es la mi vacación pero coño de verdad no sé 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 esto esto está esto está por aquí esto está por aquí no sé no sé no sé no sé no sé si te toca ni te toca ni te hace daño está ahí la que quiere cuando la necesitas pasa que estos tíos son unos desgraciados que no saben como apañársela que tiene que estar todo el día liado ¿sabes? pero según esta medida a lo largo de esa muestra lo dice así que sí tienes todo el cuarto te pone fino ahora estamos más mal y no para de llover por lo puto parece que estamos en Borja todo me recuerda a alguna que otra visión que he sentado solo solo hay agua y no para de llover falta una partita esta sí pero pero es una varígola quiero aplastar va ya es una varígola el otro tendrá un por aquí creo que vamos a retirar la pañala creo que vamos a retirar la pañala para todo a ver si hubo una vaquita de esas los dos poquitos de leche tengo ya ganas de tomarme el café a ver si hay una vaca a ver voy a agarrar un poquito de leche eso sí cuando hay whisky claro hay whisky y ya sabéis que el whisky lo ha curado hasta la borrachera jajaja con un poquito más de de madera de puta vida están los tracto árboles con aquí un poquito ya casado ya empieza ya a picarme los huevos hasta que este tracta yerba hay tracto árboles si termino la casa y luego la cabrita o algo y luego un poco ahí se me llaman igual por todos lados pero no estaría malamente si le encontraron par de borrachitas por ahí he ido haciendo una gama y sabes que las cabras la huella, eh esta lana aparte de hacer queso manchego tiro tiro, que? te gusta la espada te gusta la espada va a cómprate una te va por culo vamos a decir alguna borreca no, no, no hay figura uy, que es que me cojo me la pago yo con trago la banda hostia su gallega la gallega es muy importante sabes que la gallega es el animal que más cariño te da después de un perro y una novia mira que carita tiene que carita de cachonda, eh a ver si tiene un poco de un poco de cariño pues ya me queda a gusto ya eh pues es que dice que no te da cariño el pollo encima cuando termina la puede matar y comer todo el frío bueno chavales hasta aquí el capítulo de hoy de mundo torrente nos vemos en el próximo capítulo ya sabéis que os hagáis mucha pajilla